El fútbol moderno se ha convertido en todo un negocio y, como tal, puede ir bien y ser rentable o ir mal y terminar en bancarrota. Estos son los equipos que terminaron en la ruina. Anzi o el ocaso de las estrellas. Uno de los casos de más renombre en los últimos años ha sido el del Anzi ruso. El equipo del magnate Suleyman Kerimov comenzó a adquirir grandes estrellas internacionales para jugar una liga menor, como la rusa. El fracaso fue absoluto y la consecuencia, una larga lista de jugadores que fueron despedidos del equipo. Samuel Eto'o, Roberto Carlos, Lasdi Arraa, William, tuvieron que probar suerte fuera de Rusia después de que el dueño redujera drásticamente la inversión de 200 millones de euros. Valencia y Mallorca, los casos más cercanos. En España esta situación es bien conocida. Los aficionados del Mallorca vieron cómo su equipo se declaraba en concurso de acreedores en 2010, con la consiguiente expulsión de la UEFA para ese año. El club reflotó, gracias a la participación de Lorenzo Serra Ferrer, pero esta misma temporada descendería a segunda división tras 16 temporadas en la élite. Por su parte, el Valencia también se encontraba en quiebra técnica en 2009, cuando además contrajo una gran deuda para construir un nuevo estadio, que aún no está terminado. La Fundación Bancaja respaldó al club, pero no fue hasta la llegada del multimillonario afincado en Singapur, Peter Lim, que salió de su mala situación financiera. Dos históricos del fútbol italiano también pasaron por momentos muy duros. En el caso del Napoli, el equipo donde Maradona desarrolló sus mejores años dejó de existir en 2004 para ser refundado más tarde. Para la Fiorentina, el 2003 fue un año para olvidar. Desapareció y se volvió a constituir para seguir compitiendo. De la historia no se puede vivir. Pero sin duda los casos más sonados son los de los equipos históricos como el Ranger escocés, que quebró en 2012 y tuvo que empezar de nuevo desde la cuarta división. Dos campeones de Europa como el Leeds United o el Borussia Dortmund también han vivido esta desagradable situación. El primero, de hecho, arrastra serios problemas económicos en la actualidad, y el segundo tuvo que vender multitud de estrellas, así como el nombre de su estadio, para poder sobrevivir a su particular crisis de 2005. Gracias. 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 Gracias.